Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén Se lumbran los pasores Para calentar al niño canacío entre las flores Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena La Virgen que está pendiendo entre tomillo y jara Los pajarillos cantando de alegrar la mañana Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Contento para Belén Caminaban los pasores Y al niño que había nacido Iban a llevarles flores Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén En el portal de Belén Hay estrellas, sol y luna La Virgen y Saoce Y el niño que está en la cuna Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Cargadito de regalo Y yo voy al portal de Belén Que esta noche nace niño Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena San José acogió celos del Peña de María Y cuando niño nació La mamá se le caía Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Esta noche, noche buena Y mañana es Navidad Que es mejor lo que te canta En el portal de Belén Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marimorena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena Gracias. 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 Gracias.